Mata más Tatatata muerta Vale, ¿cae gente? Parece que no Único equipo en caer Somos 4 jugadores, ahora sí que sí Se huele otra increíble Exclusiva y maravillosa victoria Digo exclusiva porque es exclusiva para todos vosotros Vale Tengo ya la arma que me gusta Bueno, lanza misile Eh, Angie Nos hemos pasado el battlefield Te lo digo ¿Tú crees? No, no, es que tú Si tuvieses lo que me ha tocado Dirías guala 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 pop Aquí mochila Seguimos avanzando Estoy con pistola tío No, pero piensas que la pistola Es el arma de los valientes El arma del futuro Vale, vamos hacia el puente Tira cariño, vente aquí con un vegetal Ponte aquí encima Ponte encima de tu papi mi niña Tú sabes como te gusta a ti, ponerte aquí en mi regacito Seguro 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 Te quiero, damiño a ti cariño Ahora abajo y vemos una peli juntos Vale Un documental No es que no le he puesto ninguno Por eso igual está aquí Vale, por aquí despejado My friends Fusil, subcusil Eh, cuchillo, perfecto Tengo machete Kira Pégale, pégale Eso es que quiere que la pegas Eso es que Me está deseando suerte la victoria Gracias Kira cariño, también te quiero Os está dando indicaciones de por dónde ir Pero es que no le hacéis caso En el coche De papá Que va lo loco Y siempre se deja algo por detrás Vamos de paseo Pi, pi, pi Ostras, tú En un coche nuevo Pi, pi, pi No me importa Pi, pi, pi Vamos al punto, ¿no chicos? Porque llevo torta Po, po, po Me voy Salí por la ventana y era la chica de ayer Ángel Hoy igual me pido una Lo de la armadura es lo más cutre del mundo Puré No, guardás tú Es un chaleco que parece una pieza de tente Le meto lechuga y tal Pásatela por el pelo Seguro que se te arregla el problema Y a la cruzista Escuchad, ¿y esto? Mira, 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 lo moáis Lo moa... ehhh... bueno, y placa Aquí cosas hay... Venid a todos Mojáis estos Madre mía, podemos todos ponernos de la mano Y hacer una invocación A señor Battlefield Podéis invocar al Ayuwoki Ayuayuwoki Ayuayuwoki Ayuwoki ¿Qué es eso? Ayuwoki Prefiero el Apex Bueno, es para... Desintoxicarte también el juego, ¿no? Porque... Yo muchas veces cuando me tiro un par de horas en el Apex o en el Blackout Ayuwoki Aquí los palomos han salido al vuelo Aquí ha habido... Gente muerta, gente muerta Hace poco Veo su cuerpo, eh, aquí Dos cuerpos Me he quedado traumatizado Ayuayu Para qué? Para... para ser médicos Es una estudiante Es una estudiante de medicina Donde... ¿Imaginas? Llamate a los paramédicos Ya hemos llegado, somos estudiantes de medicina Vamos paramédicos Vamos paramédicos, chavales ¿Qué pasa? ¿Vas a cierras? Se está muriendo, ayúdenlo Que esa lección todavía no la hemos dado, caballero Mira, esto por ejemplo Para los paramédicos Pero aún no lo somos Seguimos con el chiste malo así hasta que nos mate Eh, Ángel, un coche Hasta que le empieces a coger gustillo, Vegetta Para qué? Para médico La zona, la zona, la zona La zona Vámonos ¡Ah! Gente delante Se va en moto, se va en moto Se va en moto Vista kill Vista kill Vista kill, claro Vista kill, claro Cómo no que sea, chaval Kira, reino La moto me la llevo Kira, ¿para qué? ¡Ah! ¡Vum, vum, 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 vum! ¡Chico, subí, si queréis! ¡Me mata, adelante! Madre mía No, no, no Panamédicos ¿Puedo marcarlo? No Lo veo ¿Y te matan en serio, tío? Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué la gente es tan cochina? Panamédicos No me lo creía No, no pasa nada Así voy a por mi comida Me lo voy sirviendo Vaya Vaya Parecía que no quería morir Ángel No, no, no Querías ya matar al de la moto Pues, tío Eh, flipas Que ganas también De, de, de Fastidiar el tío Es que... No pasa nada Yo haría lo mismo Y tú también Quedando yo solo No Subo y se mata a todos Vale, pues vamos a seguir jugando Ahora voy con mis nuevos compañeros ¿Para qué? Para ganar Bum 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 Vaya que lleva en la moto super a gusto Ah, Alfo ¡Uff! ¡Avantad, chicos! Bueno, pues ahora me he quedado solo Tú contra el mundo, Vegetta No, hombre Tengo a mis dos compañeros Pero... Bueno, a tres A Kira también Kira es el apoyo táctico Exacto, Kira Kira es el típico en las series que es un hacker ¿Sabes? Que no se mete en el fuego cruzado Pero está desde lejos dando indicaciones Exacto, mi gata es muy inteligente Y otro día hackeó la NASA Ya estamos ahí Sí Menudo, pobre mía Nos metimos Descubrió que... Estaba por dos ojos Me lo dijo la gata, eh Me ha dado ahí No a rozar, culo Asuka, ¿qué ha dado la NASA? Mía, 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 mía Y digo... Y estamos muertos Mía Y dije, confirmalo Ya veremos como lo explica más adelante Pero si el símbolo rojo consulte un montón Porque siempre... Es la más inteligente Se ha... Digo el símbolo rojo al enemigo Y lo ha hecho EA Lo ha hecho EA Con los gráficos Están capturando Charlie Maldita sea... Estas casas... Uy, 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 uy... Mochila grande... Las casas de este juego Me da la sensación De ser como de película de miedo Sí, pero son así de madera y demás, ¿no? Yo creo que por eso... Sí, es que le da su toque eso Parecen los de viernes 13 Sí, todo parece un campamento Campamento pirata Eh... Vamos, Vegetta No sé si mis compañeros van a querer ir al Alfa No le veo muy por la labor 32 vivos Esto es muy pequeño, eh Esto se va... Lindana Se va a armar la mariposa Podemos hacer el... Podemos hacer el campamento Dakarai ¿Era Dakarai o Dakarai? Dakarai, ¿no? Sí A ver, ¿dónde vas Vegetta? Es que Vegetta va corriendo... A muerte Hombre, mira que no... Acordarte nuestra no secta No digo que... Sí, este... Sé lo que está haciendo él Y diré, ¿y Vegetta eso es una secta? No, no, es una no secta Precisamente por eso ¿Sabes? Es para que... Falta poco para el... Sí, simplemente... Todavía no me he muerto Vaya tío 22 copiadas Vida Ve, ve, ve Uy ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que hace mucho tiempo Él no sale ¡Ey! ¡Ey! Que la gente lo vea, que la gente lo vea Es espectacular No, no... No están viendo las personas Todas las personas del planeta Tienen sonido ¿Qué es esto de la casa? ¿Cómo se construye, eh? Está muy guapo, está muy guapo de hecho Vámonos Ahora estoy recibiendo... Ah, ah... Esto es una putada Venga, vámonos Me doy cuenta a veces y digo Ostras, qué hermosura Por ejemplo, ¿no? Con... Gente como Vegetta No sé si es pasión... Chicos Cerquita de los 35.000 me gusta Reciben 900 invitaciones ¡Sí! Muy cerquita estamos, eh Estoy viendo un tío aquí Me lo pareció Me lo pareció Me lo pareció Me lo pareció un tío con un sombrero De copa Sí, parecía un sombrero Esto parecía un sombrero de... De esto de nieve, ¿sabes? Vale, pues estamos dentro del punto Mira aquí Debajo puede haber cositas He quedado un total de... 28 jugadores con vida Y... Veo un globo ahí en lo alto Lo cual quiere decir que... No, no creo, no creo No sé si irá al punto A Pues yo... Tú siempre me sigas viviendo por Twitter y esas cosas, eh Dime a qué os jugamos tú Y manda las fotitos de los... Mira, ¿sabes cuántas victorias llevamos? Sí, te lo he dicho No, te estoy petando No, te estoy petando No, te estoy petando Me salió, es una victoria Bueno, Ángel, te lo he dicho antes Tomás cero ¿Sí? ¿Me lo has dicho? Sí Me lo he enterado, tío ¿Esta va? ¿Seguro? Sí, sí, sí Seguro que lo has dicho mal No sé si conviene capturar esto, la verdad Tengo mis... Sí Sí, para morir, ¿no? Exacto, exacto Tengo mis serias dudas Sobre por qué estamos haciendo esto Ángel, haz una pequeña review de lo que has cogido para comer Cariño Es... eh... paella valenciana Bueno, pues hasta aquí la paella Paella y valencianas Suscribíos para más reviews de comida Qué guapas las valencianas, eh Ay, ay Kira, mi amor Ya estoy casi... Y las paellas Ya estoy casi no, tío El gato porcillo, tío, gato Te vas a pillar la zona encima Vamos a poder capturar Sí, sí, sí Mis compañeros están conmigo, sí La unión hace la fuerza La unión hace la fuerza ¿Dónde está? Es que este tío creo que me está capturando, eh En la zona de Sandro 22 va a la ceja, nada más, tío Mira, Ángel, que he negativado... Fíjate si eres negativo Que hasta lo vamos a capturar y todo Claro, si la zona no avanza hasta que no pase un minuto Entonces ya está Si era para que te moviese, si la gente viese algo Es un queja de mucho cuidado, tío Una jeringa, me la llevo Por algo me llaman jeringueta El troctein y esto Tomamos al punto, my friends Oye, ¿hay fuego aliado? No Sí ¿En qué quedamos? Que no, no hay Que Ángel... Esta tontica de Ángel Ángel muere Y ya es decir tonterías constantes Cuando muero... ¿Qué quieres? ¿Qué haga? Tendré que divertirme de alguna manera Pero no... Diciendo falsedades Imagínate que alguien llega a nuevo al directo Aprende a jugar Ángel, por favor Pues eso, que tengan mucho miedo con sus compis Que no les dispare Los pueden matar De hecho, mueren de un tiro solamente Y la zona te... Y la zona te destroza O sea, te toca y mueres ¿Ves? Como te lo dije Ángel ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí No, no, no Me digas Me digas que te estaba tirando Que estaba prácticamente desde hace años No, no Pero me... Me refiero a lo que os dice de las casas y demás De que destruía todo Eso sí Eso lo dije No, yo... Yo pensaba Daba por hecho que te mataba por eso mismo Porque como... Mastocar la casa empieza a destrozarla Mastocar no mastodante No mastocar no Autocar Compramos tu coche Escucho un vehículo por aquí cercano Escucho un elemento motorizado Estos días de... Estos días de... Estos días de vacaciones, ¿no? Bueno, es que... Me debían unos días libres Y hasta el viernes no trabajo Puede ser un... Un coche No tiene pinta de tanque El sonido de motor no es el adecuado para un tanque ¿Cuántos caballos dirías que tiene? No corresponde Doce Doce caballos y tres yeguas Setenta y siete caballos Dolphin Estamos dentro del punto Inside 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 Out Vaya Basta tío De copiarme Eh... Escucha, estos setons Nos quedamos aquí Aquí no nos pillan JP Ya Yo lo haría ¿Habéis llegado al círculo más pequeño? Que pueda haber Sí, sí Justamente en una de la parte En la que hemos ganado en concreto Que ha muerto el tío porque... Está campeando en algún sitio Mira... Y como era de pequeño Muy, muy pequeño Como... Como tu culo Con vegeta Mi culo es muy grande, eh Yo tengo unas nalgas que... Madre mía Es como el agujero de Tuana Somos Takarais así que no nos preocupa nada Agujero de Tuana Ostiasu Tiros, tiros en left Tiros, tiros Right Has conseguido darme asco con mi propio cuerpo He escuchado gritos por aquí de gente cercana, eh Sí, sí De gente... Ay, me muero Aquí tengo un tío Cuarto Cuarto Buenas Ostras Uy Y el compio no hace nada Oh macho, dos horas para matar el tronco Si ya, 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 es decir Y el compañero no dispara El tío corriendo lo más fácil Vamos, vamos, que haces ¡Puítate! ¡Vete de aquí, chico! Me caeró ¡Uy! Por favor, dime que de esa casa ni nadie ¿Sabes cómo se quita el croma aquello, qué? Abuela Tu has visto que ha tardado dos años en dispararle al... Sí Y lo he marcado perfecto, he hecho la marca perfecta, eh Marcar casi te mata Sí, ya, ya, pero tenía que decirse a mis compañeros para que no los matase a ellos Esto se llama dar la vida por el equipo Ha sido antes la marca Que la gallina Suponte esto, chico Lo malo que no he podido lutear a ninguno de estos Hay mucha gente por aquí Pues con mucho cuidado, Vegetta Lento y despacio Ok, gira, mi amor, ya, eh Que agresivo, tío Siete quedan Los compañeros disparan Y les quitan vida ¿Por dónde, Ángel? No lo sé, no lo sé Si me lo han dado a ti Chico, pues tengo marca en aquí La han matado, la han matado Quedan pocos, eh Quedan tres Tengo el arma esta con la super mega medilla del copón ¿Qué ministros? Uh, jeringa ¿Oigo una en avión? Si Espero que no sea el que lanza los V2 Aquí no me puedo meter Cuando he dicho eso ya te has cagado Has dicho, uy Hombre, es que, de, 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 de Me han disparado Me va a escapar disparos Jajaja Es un montón muy pequeño, entonces No sé, estoy muy nervioso porque no sé... Necesito una zona con cobertura por todos los ángulos Necesito una zona con cobertura por todos los ángulos Esta, esta es la más... No voy mal, eh Creo que me ha disparado el compañero, puede ser, tío Venga, venga, venga Venga, venga Allí veo un drop Mucho campo abierto veo yo aquí, eh Veo un tío, veo un tío Ahí Muerto A tu le no ha venido, no sé qué sería, eh Eso Pero eso no lo pillo, tío La cinturilla esta no la pillo, no la pillo, no la pillo No la pillo, no la pillo Creo que es pa' la vida, nada más No la pillo, no la pillo Creo que es pa' la vida, nada más Aquí, hijo de su madre, muerto No Chute Pues tampoco pa' la vida, tío No entiendo ¿Se la pagan en el mar a los compañeros? Debe ser, debe ser pa' eso, tío Debe ser pa' eso, sí Va a salvar muy deprisa Me pongo esto Yo no tengo... Sí, sí, tengo vida Ahí pego un chute Vale Sí, señor, me empezamos Ahí un compañero Eh Uy Muerto V de victoria Sí Vámonos, V de victoria Sí, señor Seis bajitas ¿Lo ves, Ángel? Te lo he dicho Te lo he dicho Se... Nos íbamos con victoria Me cago en la leche de tita Si es que te lo he dicho Si es que te lo he dicho Que tú decías no